Pati, hola, mira, para ti. Gracias por regresar. A mi vida. Gracias por regresar a mi vida, Pati, mira. Ay, Nicolás, qué lindo. ¿Y lo otro? ¿Sí habló con Betty acerca de mí? No te preocupes, hablé con ella, puede estar arreglado, nada te va a pasar. Ay, Nicolás, muchas gracias. Usted no sabe lo que yo siento, la felicidad que me da saber que alguien se preocupa por mí. Nicolás, ¿qué, qué? Le voy a aceptar las flores. Pero recuerda que soy una mujer casada, Nicolás, para que no se vaya a hacer ilusiones conmigo. ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? No, no, señor, nada. ¿Qué hace Patricia Fernández con las flores que yo le regalé a Betty? Perdón. ¿Perdón? Sí. ¿Qué hace? Armando Mendoza. ¡Fuera! No te confundas, que esas flores son mías, me las regaló un Nicolás, ve a buscar las tuyas. Además, te recuerdo que en esta empresa ya no se permiten los gritos. Se acabó el hielo. Se me acabó la paciencia, se me acabó la vida. Ya no puedo hacer ni decir nada. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrimiento! Usted está acostumbrado a maltratar a la gente. Gracias. Usted está acostumbrado a la gente. ¡Perdón! si! ¡ waitslist. �